Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, si tus fuerzas están en orden mientras que las suyas están inmersas en el caos, si tu y tus fuerzas están con ánimo y ellos desmoralizados, entonces, aunque sean más numerosos puedes entrar en batalla, si tus soldados, tus fuerzas, tu estrategia y tu valor son menores que a las de tu adversario, entonces debes retirarte y buscar una salida, la estrategia y el ánimo son dos factores determinantes para poder vencer en una batalla, sin estos factores de nuestro lado, es mucho más conveniente buscar la huida. Bienvenidos soldados, gracias por recibir el llamado de esta nueva misión. El día de hoy quiero enseñarte lo eficiente que es el fusil de asalto Grau 5.56 en batalla, un arma de fuego bastante ligero para ser un rifle de asalto. Esta arma desde que llegó al juego ha sido considerado uno de los mejores fusiles de asalto con gran cadencia que existe en el juego, pero después de varias temporadas fue nerfeado porque reventaba muy rápido a cualquier enemigo, y todo parece que en esta temporada volvió a esa capacidad mortífera que tenía antes. Así que presta atención, crack, y analiza estas situaciones conmigo, donde veremos que tan eficiente es, y que tan rápido elimina la Grau 5.56. Parece que mis enemigos lograron salvar las placas de sus compañeros. Bueno, no importa, puede ser una oportunidad de hacer más bajas. Creo que estos son los mismos que había eliminado en granja. Se han detenido, o quedaron estancados allí. Derribo al primero. Alcanzó a colocar la torreta, así que es imprescindible confirmar esa baja, pero al mismo tiempo veo que otro enemigo se aproxima. Al confirmar esta baja bajaría la guardia, y este tendría oportunidad de derribarme. Pero este está completamente desorientado, así que tengo un segundo para confirmar esa baja, y después hacerle frente a él. La estrategia es un patrón en una corriente de decisiones, por lo que hay que cuidar las decisiones que tomamos. Al estar concentrado en mi batalla, no me di cuenta en qué momento eliminaron a mi compañero. Eliminado. Todo indica que estos aún tienen un compañero vivo, seguramente vendrá por ellos pronto. Dejaré que revivan, pero antes iré por mi arma, ya que la caja está cerca. Aquí logré escuchar disparos. Creo que es un equipo completo. Me acerco. El enemigo que lanzó el humo viene por mí, puedo saberlo por esta señal. No podía verlo entre el humo, pero sabía que iba por esa dirección, porque allá estaban sus compañeros. Pude predecir cada paso que iba dando. Son pequeñas experiencias que se van ganando al estar siempre en el campo de batalla. Ahora, abatido. Falta uno nada más. Eliminado. Parece que la partida culminará aquí. Tengo que mantenerme alerta. No puedo distraerme tanto, aún quedan muchos enemigos. Además, este jugador que se acaba de lanzar en ese globo, será un fastidio. Maldición. Seguramente lleva a Sniper, y se ha posicionado allí para eliminar a todo aquel que esté distraído. Tumbea dos al mismo tiempo. Mi compañero les había roto el blindaje. El problema será confirmar las bajas. No creo que estén solos. Hay uno en el techo. Eliminado. Sabía que había otro escondido por allí, y ya levantó a sus compañeros. Se han curado todos. Uno está en el techo, y están los dos abajo. No puedo acercarme, y el Sniper aún sigue allá arriba robando bajas. Pero qué astuto. Pero en qué momento llegó ese jugador allí. Regresando al tema. Como has podido ver, la Grau 5.56 está muy rota. Con la cadencia que tiene, uno ya sabe que forma parte de las armas más rotas del juego. No tiene un daño tan impresionante, pero sí una precisión muy buena. Si eres un jugador rusher, esta arma podría ser una buena opción para ti. No tiene tanto alcance de daño, pero con una buena configuración se arregla. Acá te dejo una de mis mejores clases. Pero antes de que digas. Tony, yo no tengo la mítica, así que no podré usar tu clase. Crack, la versión base también tiene una mira cómoda. No tan cómoda como la versión mítica. Pero si eres un jugador que tiene muy buena puntería, el arma igual revienta. Acá te dejo la clase por si quieres usarla. Y nos vemos en un próximo video, Crack. Hasta luego. Crack. 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 ¡Suscríbete!